12 exhumaciones de víctimas de la masacre de El Mozote continúan a petición de un juez en el municipio de Cacaopera, del departamento de Morazán. El juez ordenó que las exhumaciones se realizaran luego del testimonio de un testigo que expresó que un soldado asesinó a 12 personas que se encontraban refugiadas en una cueva de un cerro cercano a la zona de la masacre. Dicho procedimiento es parte de las diligencias que el juzgado lleva a cabo en el proceso para establecer responsabilidades por los crímenes. El caso de El Mozote se reabrió el 30 de septiembre de 2016, luego de la resolución de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.